Adultos mayores del L.A.M. de Puerto Varas disfrutaron de una entretenida jornada de fortalecimiento de vínculos junto a sus familiares. Hola, buenos días. Es un orgullo más que gracia, es un orgullo estar compartiendo este medio del encuentro. Con el apoyo del alcalde puertobarino, el doctor Ramón Bamón desea el establecimiento de larga estadía para el adulto mayor L.A.M. de Puerto Varas ha cobrado un nuevo impulso para brindar dignidad a los adultos mayores de la comuna, sustentando en ese compromiso el L.A.M. y sus 26 adultos mayores ha logrado durante la actual administración comunal dotar de mejor calidad de vida a sus usuarios, gestionando un mayor número de actividades a nivel público y privado. Una de ellas es el primer encuentro significativo del adulto mayor que reunió a los hombres y mujeres que residen en el establecimiento con familiares y amigos, donde disfrutaron de una jornada en que se fortalecieron vínculos con personas significativas para cada uno de los usuarios del L.A.M. Nietos, hijos, sobrinos, parientes cercanos y lejanos o solo amigos acompañaron a los adultos mayores y los funcionarios en el complejo turístico de la Caja Los Andes en Frutillac, donde conocieron la importante labor que se realiza en el establecimiento. Claudio Hernández Matamala es apoderado de uno de los adultos mayores y destaca la seriedad del trabajo que se desarrolla al interior del L.A.M. que administra la Municipalidad de Puerto Varas. Hay varias cosas que se conjuguen aquí. Yo creo que la palabra preocupación, amor, reconocimiento se refleja en este hogar que nosotros tenemos en Puerto Varas. Un orgullo de que Puerto Varas a través de la Municipalidad tenga este reconocimiento a nuestros adultos mayores. La gestión que realiza su directora, el personal, el cuidado, la alimentación, tener un adquisiciólogo, tener un psicólogo, tener un asistente social. Eso demuestra que la gestión realizada por quien corresponde llega finalmente a donde uno ve y siente que realmente es muy grato. El L.A.M. de Puerto Varas es el único en todo el país que es administrado por un municipio y actualmente cuenta con el apoyo del propio alcalde, el doctor Ramón Bamón de Sea, que ha manifestado en diversas oportunidades su preocupación por mejorar las condiciones de los adultos mayores puertobarinos. Valesca Anahuel Huayque dijo lo siguiente. 100%. En todo sentido. En la dirección que llevo con los adultos mayores, tuve una reunión con él el día viernes, me decía Valesca, haz todo lo posible. Yo no te coloco absolutamente ningún obstáculo para que avances. Y eso a uno verdaderamente le inyecta hacer muchas cosas, a visionar hacia más adelante. Así que un tremendo respaldo a la gestión, al compromiso que tenemos nosotros con los adultos mayores. La jornada contó con actividades lúdicas y recreativas que sirvieron para estrechar las relaciones afectivas entre las personas significativas de cada adulto mayor. Allí se hizo presente también en la representación del alcalde, la jefa de gabinete de la municipalidad, Claudia Flores, que recordó la preocupación del jefe comunal hacia ellos. El compromiso de él con los adultos mayores es muy grande, es muy amplio. Siempre y en todo proyecto están pensando los adultos mayores y esta no es sino la ocasión de poder haberles transmitido a los abuelitos, a nuestros adultos mayores, del pensamiento de don Ramón. El EAM de Puerto Varas cobró un nuevo impulso este año. Ya en marzo se hizo presente en nuestra comuna el presidente mundial del Club de Leones para inaugurar la nueva calefacción geotérmica del establecimiento dotada por aquella entidad y se gestionaron diversos paseos y actividades que mejoraron ostensiblemente la calidad de vida de los adultos mayores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!